El equipo 1 contra el equipo 2 El equipo 1 contra el equipo 2 Repárense señores 3 0 Muy bien Empezamos la batalla chicos Vamos a ver como es esto Tengo una pistola Lo mas probable Es que nos vaya regular No se que tan bueno sea El ultimo equipo en pie Gana Ok señores El ultimo equipo en pie gana Vale 1 2 3 Corran 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 ¿Donde esta el otro equipo? Ya lo vi Corran Corran Izquierda Voy a avanzar Hacia allá Me voy a meter por el callejón de la izquierda Y voy a tratar de golpear a la mayor cantidad posible de jugadores Son 9 minutos Iré primero principalmente por el chaleco Uy esperen esperen Me estoy agotando Tengo que parar de Para saltar Para salir de una actividad La lista de actividades del teléfono Muy bien Vamos 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 ¿Donde esta el chaleco? ¿The fuck? ¿Está arriba? Pues muy bien Vamos para arriba señores Si aquí esta mi chaleco ¿The fuck? ¿Donde esta el chaleco? ¿Porque no esta? Campeón Estoy en el techo Pero ahí estoy ¿The fuck? Aquí debería estar Creería yo ¿No? Que aquí No no esta Sigamos señores Sigamos Ay si aquí esta Que imbécil Ya es un imbécil Ya muy bien Tenemos el chaleco Estoy listo Eso es lo que estoy intentando Ay Dios Bajemos rápido Bajemos rápido Y vamos a empezar a hacernos unas cuantas bajas bien sabrositas Vamos 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 Thiago vamos 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 Avanza 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 ¿What the fuck? Estoy atorado ¿Quién viene por ahí? No viene nadie por ahí Bien viene Avanzamos Avanzamos Viene un carro Viene un carro Viene un carro ¿Ya? ¿What the fuck? Se murieron todos ¿Qué pasó? ¿Ganamos? Yo no hice nada Supuestamente por irme por defensa Y nada Alguien hizo algo por mi Pero bueno Ganamos Hasta el momento todo ha sido bien No tuvimos que esforzarnos Sobrevivimos Ganancias del 50 Bueno No fue mucho Pero vale Ok Hice cero bajas Pero Uy Este Milky Glass Perdió mil Que imbécil Yo gané 50 Este man ganó 500 Es que apostó mucho Es que es de nivel 9 Ah pero es que Bitch please Es de nivel 9 Muy bien Eh ¿Qué no me gusta? Votar Ah sí Muy bien Votar la siguiente actividad Bueno señores Podemos hacer Eh Carrera de hippies Hacia la luz Eh ¿Qué será esto? Dos votos Demasiado Prefiero decir Bueno Los 50 Los 70 La autenticidad De un lugar Se mide Bueno Eh Repetir Actualizar Modo libre ¿Qué es esto? Genty Demasiada ¿Qué es esto? Pendiente Eh Tipo misión Carrera Partida Ah es una otra partida Muerte Misión Carrera Vámonos a Redwood Lights Vamos a ver ¿Qué es esa carrera? Redwood Lights A ver ¿Qué tal es? Eso está épico La verdad Esos modos de juego Esa es la conducción libre También es chévere Pero tenemos que ganar dinero Y hacer A tener muchas más ganancias Pues me imagino que si queremos algún día conseguir una Un arma mucho mejor Y muchas cosas mucho más avanzadas Muy bien No quiero ninguna maldita radio Simplemente quiero No Eso Ya hay O bueno Pero no A la mierda ¿Qué es esto? No No Quedémonos con nada Eh No Muy bien Ok Ah pero que coño Vamos a esperar En 59 segundos Empieza la partida Eh Bigust87 Es el anfitrión Entonces pues bueno Vamos a ver Eh Somos dos Cuatro personas Y faltan Otras Cuatro Ok Vamos a ver Veamos el mapa Super sencillo La verdad Eh No sé No sé si sea tan bueno Es todo terreno Marcadores online Posición global Amigos del crew Madafaka Bueno Ahí se va a demorar Bastante cargando Nada Esperemos Más bien Más bien Esperemos Estemos aquí Pendientes de que puede pasar Que puede pasar En 21 segundos Comenzamos Listo Carrera Ah ya rally Ah es un rally Oh que OP Señores Que OP Compañero Cualquiera No es que Ah cualquiera Papel preferido Piloto Radio Nada Carrera rally Muy bien Comencemos Carrera de motos Empezamos Ah champ Lástima campeón Ahorita revisamos eso ¿Qué pasó? ¿Por qué no empezó? Como si lo hubiera pausado Vamos a ver Ya volvemos Cuando encontremos La partida nuevamente Muy bien señores Ya continuamos Sánchez Vehículo Sánchez Tapicería Ay Yope Federación con el Fokyu Continuar Fokyu Fokyu Ok señores Jugador Diagonal Enibigua Vamos a apostar Unos No no sé 100 Normalmente apuesto 100 Porque no No sé Qué es Listo para jugar Claro no sé Cómo me vaya Tengo muy buena resistencia Muy buena conducción Porque soy un dominguero Dicto Listo 3 2 1 Comenzamos Chicos Vamos a ver Y otra vez Con mi casco Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Prepárense 3 2 3 Ahora sí 2 1 Rule Mira, 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 mira Qué eficidad Por Dios Ok Es pura locura ¡Eh! ¡Qué imbécil! ¡Los! ¡Qué tipo tan imbécil! ¡Ay por Dios! Tu nivel de imbécil Le da super a los límites Chicos Así como se estrella Y te hago nuevamente Logra la victoria Con este momento épico En que les he traído Solo victoria Chicos La verdad no es tan difícil O no sé si es que yo soy muy precavido Y no me gusta perder O O soy precavido Y lo mismo de precavido Me ayuda a jugar mejor Creería yo Muy bien, muy bien Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos ¡Woohoo! Mira, volví a tomar la ventaja La épica ventaja, señores Uy, 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 uy Que me salgo Que me salgo, güey Que me salgo ¡Woohoo! ¡Qué épico, señores! ¡Sí! ¡Sí! Y Tiago va a ganar nuevamente, señores Es increíble Es increíble como Tiago Gana y lleva la delantera Mejor no hago un backflip No me quiero ir de cara Contra el piso Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Oh my god, oh my god, oh my god Está épico, señores Está épico ¡Woohoo! Está genial No sé si cuando ganamos Misiones de conducción O algo Nos mejore nuestra habilidad Nueva vuelta rápida Récord personal Pues campeón Prepárate Porque viene el nuevo récord Uy, me asusté No, pensé que me había pasado ¡Woohoo! 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 Muy bien Muy bien Pues si se fue un récord personal Récord ¡Qué récord! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Uy! Me asusté Me asusté Un récord personal Pues esta va a ser un récord más épico Por Dios Muy bien No, está súper fácil La verdad La condición Solo primo va para frenar Para derrapar Chicos, la verdad Está súper sencillo No lo veo así complicadete Es fácil, la verdad Muy difícil Es difícil de estar pendiente Chicos ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Y no Qué paseada De trasero Que le acabo de dar A toda esta gente Voy de primero No sé si estos muchachos Son muy nubs O yo estoy jugando bien Puede ser una Una de dos O yo juego bien O son muy nubs O yo juego mal Pero ellos juegan más mal Muy bien Ahora sí el backflip El backflip No, mentiras Me da miedo Otro día lo hacemos Tal vez en los gameplays De desmadre En los que no jugamos online No sé si no te llaman A la GTA Online Si no te llaman Si no te llaman Desmadre O... ¡Oh, mierda! Que me estrelló Muy bien Y... Te puedo decir Que la victoria Nuevamente Se la lleva a Tiago A unas cuantas vueltas Nueva vuelta Ah, no ¿What the fuck? ¿Mantas vueltas son? Vuelta 3 de 3 Ok, señores Última vuelta Para que Tiago Se lleve la victoria Última vuelta De este épico momento Señores En que Tiago Lleva la ventaja Claro que sí, campeón Claro que sí Vamos, vamos, vamos Oh Dios No entiendo por qué De verdad No sé si es que ellos Juegan muy mal Pero es súper sencillo Ok, señores Vamos avanzando Avanzamos Para llevar la delantera Sí Y sigo ganando Por una ventaja increíble Sí 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 Jiritope Muy bien Y terminó ¿Le cogí vueltas? ¿En serio? Ah, no Este tipo está trolleando Estaba trolleando Estos nobs Por Dios De estos niños Que les regalan el juego Y trollean Muy bien Backflip No, mentira No lo voy a hacer Me parece que no es suficiente El espacio para poder hacer Un backflip Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No he usado el freno En esta vuelta No he usado tanto el freno Muy bien, señores Y seguimos avanzando Y la victoria Se la llevó a Tiago Y creo que me estrellé Contra el borde Se la llevó a Tiago Un momento increíble Gracias, gracias Fijo, hay otro idiota Que apostó como 20 mil Y ya se quedó sin dinero En el juego Se los aseguro, señores En serio me van a poner A esperar a que todos lleguen Porque nadie más ha llegado Y dudo que lleguen Creo que viene un noob Y escogí demasiada ventaja Por Dios Creo que ni siquiera Ha terminado de dar la vuelta Así fue el hombre Que le cogí la vuelta, ¿no? Por Dios Que gente tan lenta Terminé en primer puesto Tiempo, 4 minutos Logramos haciendo esto Más experiencia Más dinero Y nivel 5, señores Ya somos level 5 En tan solo dos gameplays Qué bien Tiago ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¡Exprésalo! ¡Les gané, cabrones! ¡Les gané! Muy bien, ganamos Ya, ya, ya Eh, ¿qué es eso de no votar? No me gusta ¿Quién fue el que trolleó? No me gusta ¿Votaste como no me gusta? Pero what the fuck No, pero este soy yo mismo Imbécil ¿Votaste no me gusta? ¿A mí mismo? What the fuck Ni siquiera sé qué hice ¿Ya quieres marcar favorito a esta actividad? ¡Neeh! Ahora Quiero salirme de acá Eso quiero, señores Y volver a A la parte principal Dar unas vuelticas Mirar a medida que vayamos subiendo de nivel ¿Qué más podemos hacer? Por el momento Yo creo que este segundo gameplay Terminaría ya aquí Apenas logremos salir de acá Si es que algún maldito día salgo Eh, marcar Marcador online Volver Tarjeta del jugador ¡Neeh! ¡Neeh! No encuentro todavía lo que quiero, señores No lo encuentro ¡Sí, ya! ¡Ya! ¡Salir! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, qué hermoso! No, salir Confirmo que ¿Seguro que quieres salir de la pantalla de notación? ¡Sí! Quiero que me devuelvan A donde me había quedado Ahí A conseguir money, bitch Money Listo, ahora sí Carrera GTA Eh, bueno, carrera GTA Si las carreras te gustan tanto como las trampas Prueba la carrera GTA Los objetos para recorrerte ayudan a batir a todo el que se atreva a desafiarte Haz cualquier carrera Una carrera GTA Bla, bla, bla Los perdedores tienen sus ventajas Si mueres tres veces sin conseguir una Si Sin conseguir una Una baja En una partida de muerte Obtendrás una ventaja perdedor Para ayudarte a mejorar Pues hasta el momento no he perdido nada La variedad es la chispa en las partidas a muerte Todas las partidas a muerte son flexibles Todas las partidas a muerte O por equipos Pueden, bueno, no alcancé a leer Ahora ¿A dónde me ganan? ¿Es en serio? Me dejaron en la mierda Pero con tu carro Pero con mi carro Ok Ganaste su velocidad por cada día completo Es presiona para ver Ok Estoy en la huella mierda Aquí hay carros mejores ¿Saben? Nos metemos con el carro por allá A echar un poquito de rally Con nuestro carro Sí, sí Parquemos entre nosotros mejor Arma desbloqueado Micro ametralladora Ahora está por tu cuenta Para iniciar o unirte en actividad Puedes hacerlo de varias maneras Ve a las activadoras Subes en la selección de GTA Online En el menú de pago Selecciona actividad rápida Tu teléfono Bien A veces en la calle Pasan vehículos Todo terreno Pero No voy a meter a hacer desmadre Ahora sí Hay modificaciones desbloqueadas Colores secundarios Hay misiones disponibles Están marcadas como una estrella En el mapa Ok Pues vamos a coger nuestro vehículo Y aquí terminaremos el gameplay Del día de hoy Espero que les haya gustado A mí me encantó Me han encantado estos dos gameplays Cinco prendas nuevas Tu club desafío a otros jugadores A crear una lista de juego Por medio de la opción Fijar desafío En el menú de pago De GTA Online Ok Pero yo me largo Y miraré un momento Magi ya he desbloqueado De murciélago Ok No quiero nada de eso Quiero ir a la estrellita Mierda Estoy demasiado lejos Por Dios Un mapa es muy grande Vamos A la estrellita Para el siguiente gameplay Señores Bueno Bueno Aquí terminaría La segunda parte De este ¿Qué se hizo la estrellita? ¿Qué se hizo la estrellita? Se me perdió la estrellita Ah ya la vi 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 Hay nueve misiones Hacia otra estrellita Y por acá ¿Qué estrellitas hay cerca? Ahí está Bueno aquí hay una misión Misión 5 Muy bien señores Pues hasta aquí los dejo Vamos a echar otra probadita De estas misiones épicas Un abrazo para todos Nos vemos en este En otro próximo En otro próximo Gameplay épico Chao chicos Y hasta la próxima It's a cross